La alegría del público se va haciendo presente ya en el estadio. Han dejado los restaurantes, los bares aledaños a este escenario y se empiezan a meter ya en la cancha. Bueno, no en la cancha. Se empiezan a meter en la tribuna, a llenarlas de pasión futbolera acumulada ya de varios días que van llenando nuestros corazones. No se lo hagan. Porque se viene a hacer un partidazo de agentes. ¿Cuál de ellos saldrá ganador de este partidazo? Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Les saludamos con Mario Alberto Kempen, Fernando Palomo. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Es una tarjeta amarilla y tan temprano. Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla. Sigue adelante, buena conducción. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Andrés Guardado. La jugada continúa por la ventaja. Y suena el silbato y vuelve todo para atrás. Mendoza. Ahí recupera la pelota en su área. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Townsend. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. El príncipe guardado. Defiende bien para recuperarla. Que espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta seguro. Ahí está bien sacada la tarjeta. Viene esa intervención el artiro. Tres de mujer. Tres de mujer. Tres de mujer. Tres de mujer. excelente bloqueo se fue y sacará desde el fondo andré guardado ojo con este juego lento están invitando la presión ahora tendrán que revocarla y por ahora sigue con la pelota atento con el pase bueno ahí tienen el premio por la presión alta el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado mirado Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente, señor árbitro Que suena el silbato Se les acaba de escapar la pelota Mendoza La tiene Andrés Guardado Andrés Guardado Andrés se lo tenía bien guardado este ataque Se mandó adelante Esta puede ser una jugada fundamental En el partido de este córner Se pueden adelantar Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado El público siente Que sus jugadores pueden llegar al gol Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Gol en plan que abre la fiesta! Y es que seguimos con el partido 1-0 Ahí se viene y si se animen lo clava A volar esa pelota A volar esa pelota Se alejó el pelero con ese cruce Parece que el técnico va a hacer un cambio Centro preciso al segundo palo Aleja la pelota de su portería Y mira lo que va a hacer un cambio de la pelota Y mira lo que va a hacer un cambio de la pelota Centro al área La pelota entra y sale del área sin peligro alguno Vaya momento que el estadio Mario la grada No para de saltar Lo que le queda al encuentro Se puede traducir todavía en mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido lo pueden sacar adelante Y vaya se lo pueden sacar adelante Porque realmente el equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado a dominador Y por eso la gente está como está Explota el estadio Atento que es momento de realizar un cambio En 5 minutos sacan el cartelito Andrés Guardado Último minuto del partido Ojo A este equipo le está gustando demasiado Mover el balón de un lado a otro Excelente movimiento de Jock Limpiamente sin balón al rival Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Buen trabajo de presión Recupera la pelota ¡Gol! Ya no ha quedado nada en el partido No ha empatado Señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda más barato Qué difícil era fallar a esa distancia Así que no perdonó Y la mandó a guardar Así llegamos al final del partido Empatados ¡Gol! 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 Gracias.